¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y tú qué, hermano? Yo soy un jugador común y corriente que se le echa ganas en su casita. ¡Ande! Retas en el regional. Regional Productions, presenta. ¡Vamos, vamos, Kio! ¡Vamos! ¡Quiebratelo! ¡Quiebratelo! Toma, tienes jugada, ¿verdad, güey? Ya. ¡Ugh! ¿Cómo onda? Toma. Tú sí estorban, no te estorban. No es cierto, güey. Tú eres el que estorba. Estás demasiado enorme, güey. ¡Vamos, Kio! ¡Vamos! ¡Gelatina! ¡Gelatina! ¡Gelú! ¡Gelatina! ¡Ah, pobrecito! ¡Mira su carita! ¡Mira el señor gordito! ¡Mira el idioma, güey! ¡No me acasó! De todas maneras, sigue rodando, amigo. ¡Uh, pata de Hulk! ¡Uh, pata de Hulk! ¡Chutama! Le metió el tenis Anda, payaso, pata de breakdance Se hace con las patadas Se hace con las patadas Se hace con las patadas Se está envenenando solo Chutama, chutama, es un chutama Este es un puntero Ya sé, está bien Ande Manotazos gay Manotazos no tan gay Tiene un solo poder Ah, tiene dos Chutama, chutama Chutama No lo acerques tanto ¿Por qué no? Ay, error Ande, payaso Míralo esto, please El niño Callaste al niño Ah, no, acá está yo Eh, güey Presiento que la leona va a morir Vamos, Chris, vamos Se me paró una mosca en el hombro Y no me gustó Fuente de que algo Quéuned Me gustó Sí, no Cuidado Patada ninja Uh, aplícale una chul uuuu ande payaso uuuu mataloaa huye cobarde huye aplicala aplicala holow yyyyyy le subo el ano le subo el ano donde mire abuquet nomas un abuquet terrestre ahi y ya abuquet terrestre es un abuquet de tierra es un abuquet de tierra uuuu amores es un abuquet para mi hay una pelea de hacienda vamos a pelear es la quest por moneditas ya te la quest por moneditas ya te la quitarles ehh pues igual a esa cuarolita es un abuquet vamos